Tantas cosas en la mente El estar dormido, el soñar con frío El permanecer perdido, buscándote Tras los muros de mi casa tan frías Puedo pensar en algo para hacer calor El móvil me hace titubear y dudar Pero esa imagen no se irá jamás El pensar en ti te hace recordar El encanto que provoca tu tranquilidad El darme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede adelantar Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Y pensar en ti te hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre